Hola, muy buenas a todos. Aquí Cajuna jugando al Payday 2. Una vez más voy a enseñar cómo hacer el logro de robar el coche en menos de 240 segundos. Ponemos un inhibidor, matamos a estos guardias que nos puedan molestar y tenemos que hacerlo todo muy rápido. Aquí está el manager en esta esquina, así que lo matamos. Es un señor calvo y con traje oscuro. Cogemos la tarjeta y la metemos aquí. Miramos a la pizarra y aparece un nombre. Edward. Venimos y buscamos el nombre que ponga Edward. Lo pone arriba. Está aquí. Tuvimos suerte. A veces aparece un poco más lejos y si tardamos demasiado no nos da tiempo de hacer la misión en menos de 4 minutos. Voy a cargar a los guardias. Pongo el inhibidor de SM al principio para ganar un poco de tiempo. Todo el tiempo que retrasemos con el inhibidor, pues mejor para nosotros porque así tenemos más tiempo para acabar la misión. Ahora tenemos que en lo que el ordenador se hackea, que tarda 99 segundos, venimos aquí y ponemos los C4 en el suelo. Son 4. Esto se hace más rápido si se hace entre 2, pero la misión se puede hacer en una sola persona perfectamente. Ponemos otro C4. Otro aquí. Y uno más. Hacía tiempo que no jugaba el Payday 2 o por lo menos hacía tiempo que no grababa ningún vídeo porque no había nuevo contenido, pero después del Hypetrain acaban de añadir unas 3 misiones nuevas. Dos nuevas y una es la de cocinar, pero en un día matamos a este tío para que no nos moleste. Y ahora esperamos aquí. Aquí están las llaves de los coches. Como iba diciendo, acaban de añadir bastantes misiones nuevas, bastantes logros nuevos. Y la verdad es que esta misión es una pasada. Este robar coches, y está muy bien este logro, nos va a permitir conseguir una máscara de Steve, el probador de coches de Top Gear. Aquellos que sean aficionados a los coches como yo y que hayan visto Top Gear, el programa de la BBC que es sobre coches y está. Vamos, el que lo conozca sobra las presentaciones y el que no, y le gustan los coches está tardando en ir a verlos. Entramos aquí, cogemos las llaves, bueno una llave, y tenemos que robar un coche. Entramos aquí, y ahora vamos a controlar un coche, impresionante, ¿verdad? Porque, bueno, en el Payday 2 nunca habíamos podido controlar un vehículo. Cuidado aquí, y ahora vamos a tener que ir por unos túneles, intentando no chocarnos, no es tan fácil como parece. El control no es exactamente el más preciso del mundo. Y tenemos que llegar un kilómetro, y tenemos que llegar antes de los cuatro minutos. Vamos bien de tiempo, siempre y cuando no nos choquemos. Los coches son los Falcoginni, muy famosos ya en el Payday 2, que son evidentemente una referencia al Lamborghini. De hecho el coche es igual que un Gallardo. Cuidado aquí, no nos choquemos. Podemos incluso, hay que tener cuidado porque podemos virar el coche y ya perderíamos el logro. Vamos, vamos. Cuidado aquí. Aquí hay que más o menos, yo recomiendo prenderse el mapa primero, hacer una misión de práctica, para prenderse el mapa, y ya luego intentar hacerlo en menos de cuatro minutos. Aquí vamos aquí. Y ya estamos cerca. Tenemos que meter el coche dentro de un contenedor. Aquí salimos del coche y nos vamos. De sobra. 15 segundos nos sobran, 13, 12. Aquí está el logro. De la misión hecha en menos de cuatro minutos. Y esto nos hace desbloquear una máscara bastante especial para mí. De hecho va a ser la que lleve a partir de ahora porque me gusta muchísimo Steve. Es un probador de, como dije, de la serie Top Gear. Que es mitiquísimo. Es un tío que conduce súper bien y siempre va con un casco blanco. Vamos a verlo. Vamos a buscar la máscara. Está aquí en normal. Aquí. Esta es la máscara que acabamos de desbloquear. Es la máscara de Steve. El probador de coches de Top Gear. No se llama igual, pero evidentemente es igual calcada. Voy a ponerlo en la miniatura del vídeo para que vean, los que no lo conozcan, que es la misma máscara. Me la voy a equipar y esta será la máscara que lleve a partir de ahora. Me gusta bastante. De hecho, soy muy fan del programa. Y será la que lleve a partir de ahora. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima.